Hola, mi nombre es Orica Saray Posú. Vengo en representación de la Fundación Catanga. Nacemos de un sentir de Ado Obert Posú, mi padre, a orillas del río Guapi, de donde posteriormente se desplaza a Buenaventura y Cali. Y en unión a otras familias, con su mismo sentir y amor por la lutería, nace lo que hoy conocemos como la Fundación Catanga. Somos un grupo familiar dedicado al arte de la construcción de instrumentos musicales del Pacífico. Le hemos vendido instrumentos a Hugo Candelario, Grupo Naidí, Grupo Herencia de Timbiquí, Yuri Buenaventura, Guayacán Orquesta, entre otros. Fundación Catanga, cree en lo nuestro.